Escuche esta señal, significa que la radio se oye y se ve en este momento, encienda su teléfono, vaya directamente a Facebook, busque WRadio Colombia, ahí ya estamos conectados porque en segundos el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos va a tratar de explicar, y vamos a ver si por fin entendemos, Andrea, a partir de qué momento en Colombia uno puede decir que es clase media, a partir de qué momento uno puede decir que es pobre, porque creo yo que todavía están sobre la mesa muchas inquietudes al respecto, ¿no? Pero además, lo que tiene el DANE entre manos, que son todas las cifras, va a ser clave y definitivo para hablar del salario mínimo, de toda esta discusión que llega a final de año con el gobierno en ese tireo de afloje, así que vamos a preguntarle todo esto. Conectese ya mismo, estamos en vivo, estamos en live, esta es la W, porque sigue la W a la una de la tarde, 33 minutos, con el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, doctor Juan Daniel Oviedo, muy buenas tardes y gracias, porque estamos aquí, sigue la W. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y muy contento de tener esa oportunidad de hacer el intento de explicar ese tema de las clases sociales. ¿Con tablero también? Me han dado mucho paro por eso, pero creo que es que no me han acabado de escuchar. Por eso, por eso queremos hacer el ejercicio, Andrea está animadísima, Paola Herrera, nuestra experta en asuntos económicos también, así que arranquemos, doctor Oviedo, no sé si quiere hacerlo aquí, si quiere acercarse de una vez al tablero, estamos listos para que usted nos empiece a explicar un poco de dónde salen las cifras, cómo se determina, a partir de qué ingreso en una casa, en un hogar, se puede decir en Colombia. Ah, soy clase media, uy, todavía soy pobre. Bueno, en primer lugar, es importante recordar para qué estamos haciendo este tipo de clasificaciones. Este tipo de clasificaciones no buscan tener una incidencia social o sociológica. Estas son clasificaciones que se vuelven una herramienta para un gobierno para poder priorizar o para poder focalizar sus recursos. Y esta clasificación de ingresos, de la que tanto se ha hablado desde comienzos de este año, cuando quedó con un tono muy controversial las declaraciones del DANE en función de los rangos de ingreso per cápita de cada persona para poder estar dentro de una clasificación de ingresos, esta discusión es una discusión muy importante por lo que estamos viendo nosotros en este momento en la región latinoamericana. Lo que usted dice es que no sea como una clasificación elitista, sociológica, sino que sea técnica para a partir de ahí mirar qué se puede hacer. Exactamente. Y una cosa muy importante para ponerle contexto a esta discusión es los costos de formar parte de la clase media no los subsidia a nadie. Y eso es lo que ha generado un levantamiento de movilizaciones. Por ejemplo, muchos expertos han explicado la situación de Chile alrededor de ese tema. Chile ha avanzado en la disminución de la pobreza, en la consolidación de la clase media, pero cuando nosotros formamos parte de la clase media, automáticamente no podemos recibir suficientes beneficios como si los recibimos cuando formamos parte de la clase pobre o la clase vulnerable. ¿Y si le llegan muchos impuestos? Entender eso es supremamente importante y para eso la región latinoamericana ha definido unos parámetros en los que todos los países podamos ser comparables. En el caso particular de Colombia, cuando nosotros pueda pasar al tablero, le tocó pasar al tablero al doctor Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. En el caso particular de Colombia, nosotros siempre hemos manejado el concepto... Esto es un momento didáctico. El profesor Juan Daniel Oviedo en este momento vuelve a la academia. Es un regreso a la academia lo que le estamos proponiendo. Cuando nosotros tenemos esta clasificación de ingresos en cuatro rancos, que es la clase o los ingresos de la clase pobre, los ingresos de la clase vulnerable, de la clase media y de la clase alta, lo que nosotros queremos establecer es cómo viven los hogares que entran dentro de esa clasificación. Pero para nosotros poder establecer una comparación objetiva de esas clases sociales, antes de tipificar los hogares, porque los hogares pueden ser algunos de dos personas, otros de tres personas, otros de cuatro personas, nosotros definimos una regla de comparación que es por persona. Es decir, ¿cuánto tiene que devengar una persona o cuánto tiene que tener en el bolsillo cada mes? El ingreso per cápita. Entonces, cuando nosotros hablamos del por persona o del ingreso per cápita, lo que nosotros queremos decir es, en un hogar existen, por ejemplo, en un hogar pobre, que forma parte de la clase pobre, existen en promedio cuatro personas. Sí. ¿Sí? Pero es una estadística que es rebatible, ¿no? Tres son generadoras de ingreso. Claro. Pero eso es una estadística que puede ser rebatible, porque puede haber hogares de dos personas o puede haber hogar de una persona. Es el promedio de la mayoría. Pero los promedios son útiles para entender. Listo. Los promedios nunca esconden la heterogeneidad, pero un promedio dice mucho que nos permite entender ese tema. Entonces, pensemos en una clase pobre. En una clase pobre, en un hogar de clase pobre, hay cuatro personas en promedio y tres generan ingreso. Bien. O sea, hay tres personas que van a llevar plata a la casa. Exactamente. ¿Y de cuánto es ese ingreso? Eso no significa que haya hogares unipersonales pobres, que haya hogares de dos personas, pero lo que nos muestran las encuestas de hogares, que son unas encuestas muy precisas, nos dice, un hogar pobre tiene en promedio cuatro personas y tres personas son generadoras de ingresos. Lo que pregunta Andrea, ¿cuánto tiene que ganar cada una de esas personas? Entonces, listo. La línea para poder decir en Colombia que hay una situación de pobreza está entre cero ingresos por persona y 257 mil pesos al mes por persona. ¿Sí? Por hogar, más de 700. Hacemos una falta de rigurosidad, pero para que entendamos los números cerrados. Pensemos. 250 mil pesos. Entre cero ingresos a 250 mil pesos al mes por persona. Eso significa que en ese hogar se tiene que generar para que a todos nos, generador o no generador, para que a todos nos toque la tajada de 250 mil pesos, en este hogar se tiene que generar un millón de pesos. ¿Sí? Sí. Para que cuando yo diga en este hogar se genera un millón de pesos y como el hogar en promedio tiene cuatro personas, la línea quede en el umbral de 250 mil pesos. Pero ojo, porque ahí sí me genera usted un ruido. Porque yo he visto que y le había entendido que solamente tres generaban ingresos. Claro. Pero acuérdate que cuando nosotros decimos que el ingreso es per cápita, es a todos por igual. Ok, perfecto. Hijos, no hay hijos menores de edad, no hay hijos, abuelos, no. Los que forman parte del hogar, por ejemplo, si en este hogar, dos, cuatro, en este hogar sería un hogar de siete personas, el que tenemos en el estudio en este momento. Entonces, si yo soy el único generador de ingresos para poder hacer este cálculo de ingresos per cápita, tenemos que dividirlo entre siete. Porque se trata de la supervivencia. ¿Cuánto nos quedaría la esposa que trabaja unas horas extras y que recibe 170 mil pesos, 174 mil pesos al mes? Lo importante es que sume un millón. Entonces, normalmente, la gente siempre me ataca y me dice, no, pero es que el director del DANE dice que ya con ganarme un salario mínimo automáticamente yo ya formo parte de la clase media, ¿sí? Pero a la gente se le olvida que nosotros no estamos hablando del salario de la persona, estamos hablando del ingreso per cápita que le correspondería a esa persona que habita en un hogar. Pero entonces uno podría pensar, doctor Oviedo, que el asunto también es más de la interpretación que da quien recibe el mensaje. Entonces, si uno piensa que una persona que gana un poco más del salario mínimo o un hogar, perdón, en donde hay un poco más del salario mínimo para completar un millón de pesos sale de pobre, pues difícilmente se puede considerar que en realidad es así. No, y no lo es, ya lo estamos probando. No, pero es que muchas familias... El lugar que forma parte de esa clasificación de ingresos que se llama la clasificación de ingresos pobres en promedio tiene cuatro personas. Eso le iba a decir, hay personas que ganan un salario mínimo y eso, pero bueno, tiene que tener más de cuatro personas incluso para sostener. Exactamente. Entonces, si una persona se gana el salario mínimo y lo reparte entre las cuatro personas, sí, porque presupuestalmente todos generamos gastos. Acá lo que se busca es cómo se genera paridad en la generación de gastos en esa dimensión. Pues, evidentemente, ese hogar formaría parte de la clasificación de ingresos pobres. El hogar, pero no la persona porque la persona tiene que ganar dos cincuenta, doscientos cincuenta mil para ser pobre. Si gana el mínimo ya pasaría a otra... Claro, pero nuevamente, ahí quiero hacer la precisión. No es lo que tiene que ganar una persona, es lo que le tiene que corresponder a una persona a la hora de repartir la torta de ingresos de su hogar. Hasta ahí, Andrea, vamos en que es complicado entender eso. Es complicado, pero resumiendo, si un hogar recibe un millón de pesos mensuales para repartirlo entre cuatro o más, se considera que hasta ahí corresponde, pues, a una clasificación no sociológica, sino económicamente... Un hogar de ingresos pobres. Listo, perfecto. Sería un hogar que está en situación de pobreza monetaria, es decir, que cumple con... está al porte de no cumplir con lo básico en la alimentación y gastos de vivienda para poder tener una vía digna. Listo, doctor Oviedo. Pasemos al siguiente, entonces, vulnerable. ¿Quiénes son los que quedan dentro de la categoría de vulnerabilidad en términos de ingresos en un hogar? Entonces, tipifiquemos primero quiénes son esos hogares vulnerables, que es otra cosa muy interesante de entender los datos. Cuando las personas ya avanzan dentro de la distribución de ingresos y llegan a ser vulnerables, en promedio son hogares más pequeños, ¿sí? En los cuales tenemos solo 2.8 generadores de ingresos. O sea, hogares de 3.5 personas, o sea, papá, mamá, un hermano y medio hermano. O el perro. Los promedios, cuando estamos hablando de personas no podemos hacer esas divisiones, pero lo que yo quiero resaltar es que son hogares más pequeños que los de la clasificación de ingresos pobres. ¿Y cómo es ahí el tema del ingreso? Ahí, entonces, cuando nosotros decimos por persona la línea cerrada en números, lo vamos a cerrar entre 250.000 y 600.000. Por favor, no estoy siendo pedagógico, estos 609.000, estos 200.000. Son cifras exactas ahí. Pero lo que quiero es que podamos hacer las multiplicaciones rápidas. Entonces, si este hogar gana, o no gana, sino que a las personas que habitan en este hogar vulnerable, le corresponden entre 250.000 pesos, entre 250.000 y 600.000 pesos al mes, esa persona formaría parte de un hogar que entraría dentro de la clase vulnerable. Entonces, hagamos este cálculo. 3.5 por 25, eso es 5, 2, 17, 10, 7. Eso es 5, son como 875.000 pesos y 600 por 3.5, 3.5 por 6, 6 por 5, 30, 6 por 3, 2 millones, 21, y 2 millones 100.000 pesos. O sea, ese tendría que ser el ingreso de un hogar de 3.5 personas para que estuviera considerado como vulnerable. entre 875.000 y 2 millones 100.000 pesos, ese hogar a cada persona le correspondería entre 250.000 y 600.000 pesos y por consiguiente ese hogar sería clasificado como un hogar en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasa en el país? Lo que pasa en el país es que esto, por ejemplo, utilizando la idea de los 2.8 generadores. Esto puede ser dos personas ganando el salario mínimo y una tercera persona y una tercera persona ganando medio salario mínimo. Entonces, cuando nosotros decimos estamos todos alrededor del mínimo, todavía estamos en una situación de vulnerabilidad. No podemos entender que simplemente, porque normalmente, para que la gente lo tenga claro, cuando yo me gano el salario mínimo, no quiero estigmatizar, pero quiero decir, en promedio, yo formo parte de un hogar de cuatro personas. Es decir, cuando una persona se está ganando el salario mínimo, en promedio, en el país, forma parte de un hogar de cuatro personas. Y muchas veces está a cargo de... Obviamente, hay personas que viven solas y se ganan el salario mínimo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que cuando al hogar, por ejemplo, le llegan dos millones de pesos derivados de una persona ganando el salario mínimo, otra ganando el salario mínimo, jugamos papá, 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 mamá, 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 y una persona ganando, trabajando, haciendo algo de apoyo doméstico, trabajando en una panadería, una peluquería, ganando ese medio de salario mínimo o cuidando a un niño, ese hogar todavía está en una situación de vulnerabilidad. ¿Y cuántos son los... No podríamos decir nosotros que esto sea una clasificación en la que simplemente si yo me gano el salario mínimo, automáticamente soy clase media. Miren cómo yo ganándome el salario mínimo pero formando parte de un hogar en el que otra persona se gana el salario mínimo y otra medio el salario mínimo sigo siendo parte de un hogar vulnerable. ¿Y cuántos son los ingresos de la clase media, director? ¿Perdona? ¿Los ingresos de clase media cuántos son? O sea, pasemos a lo de clase media. Siguiente nivel. Es una buena señal porque me están entendiendo. Mientras que usted borra ahí, pues hay que decir que un millón de pesos mensuales realmente eso no alcanza para una familia de cuatro o más ni mucho menos pues de hasta dos millones de pesos para el mercado. Por eso es que los ubican en esos rangos, Andrea. Exactamente. Población pobre y vulnerable. Entonces, para la clase media, pensemos un hogar de clase media. Un hogar de clase media en promedio tiene 2.5 personas. O sea, lo de antes. O sea, dos personas y el perro, el gato o algo así. Es natural. Papá, mamá y un hijo o otros que solo son. Pero eso es una, digamos, es un estimado de ustedes. Porque hay muchas familias de clase media de cuatro personas. Nuevamente, a promedio. Para hacer la precisión, no es un estimado del DANE. Es lo que nos dice la gente. Ok, las estadísticas. Porque DANE no se inventa nada. DANE hace unas encuestas. La encuesta nacional de hogares. 25 mil hogares. Mes a mes, 25 mil hogares. Es decir, a lo largo del año, casi 280 mil hogares que nos están dando unas respuestas. No nos estamos inventando nada. Ellos son los que dicen acá vivimos dos o tres o cuatro. Exactamente. Y las 2.5 personas son generadoras. De más de un salario mínimo. en un hogar de clase media en promedio todos trabajan. Ok. Es decir, todos están generando ingresos. ¿Y cuánto tienen que ganar? Entonces, ahí vamos en la pepa. Nosotros habíamos dicho para que lo tuviéramos cerrado. Entre 600 y... No me vayan a tomar textualmente. 600 mil y 3 millones por persona. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que 2.5 por 6, 6 por 5, 30, 6 por 2, 12, 15. Es decir, entre un hogar de clase media con ese número de personas entre millón 500 mil y 3 por 2.5 que es 7.5 millones al mes por hogar. Sería un hogar de clase media. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo decíamos nosotros lo decíamos nosotros al comienzo del año tratando de sensibilizar a las personas. Dos personas. ¿Sí? Que se conocen en la universidad haciendo su maestría y se asocian o se unen y hacen una pareja. Esas personas en promedio están saliendo a ganar 3 millones 800 mil pesos al mes. Pero con mucha suerte, ¿no? Esas dos personas están generando ingresos que les está dando un equivalente a 7 millones 600 mil pesos al mes. Esas dos personas ya están por encima de la clase media. Eso sin contar que muchos de ellos mantienen a sus hogares que incluso pueden estar en condición vulnerable. Cuando tú mantienes a tus hogares con tu salario entonces tú tienes que reportar parte de la tajada de su salario que se va por fuera del hogar como una transferencia a otros hogares. esto es exclusivamente lo que se gastan en su hogar no en otros no en otros hogares. Claro, a la identidad. Entonces, ¿por qué? Porque estos ingresos con la forma como nosotros los recopilamos nosotros les decimos cuánto se gana pero les decimos usted hace transferencias a otros hogares por ejemplo cuando uno le ayuda a los papás entonces uno lo reporta en la encuesta y uno le dice sí, en promedio al mes yo le ayudo a mis papás con tanto de mi salario. Este era el ejercicio que queríamos hacer con el director del DANE a esta hora sigue la W recuerde que toda esta imagen y todo este video usted lo podrá ver muy pronto en YouTube. Paola, dos preguntas finales para Juan Daniel Lovelledo director del DANE Director, pues ya que estábamos hablando ahorita de salario mínimo ya se sabe más o menos en cuánto va a quedar la inflación. Bueno, en materia de inflación nosotros en este momento no podemos tomar pos alrededor de esas proyecciones pero lo que sabemos es que por el dato que presentamos la semana pasada pues fue una inflación que pudo corregirse entre octubre y noviembre y quedó en un 3.84 anual entonces creo que diciembre no va a dar muchas sorpresas y como la negociación se empieza oficialmente empezó la semana pasada pero ya mañana va a haber unos avances importantes seguramente ese 3.84 va a ser un referente para la discusión. Ok, y una más ¿qué le responde usted a los gobernadores que le están echando la culpa de haber perdido 200 mil millones de pesos en sus ingresos? ¿por el impuesto de licores? Por el cambio en la fórmula del precio de licores Sí, no, me parece que es un escenario bastante complicado nosotros recibimos el oficio que impió la Federación Nacional de Departamentos y la verdad es nosotros disentimos profundamente esas estadísticas y creemos que al contrario el volumen cuantitativo de botellas de bebidas alcohólicas que se ha comercializado en el país ha crecido y los temas de recaudo no necesariamente se han visto afectados de esa manera pero hay que respetar los escenarios y hay que respetar a los actores en sus quejas lo que quisiéramos es que al menos inicialmente no las hubieran manifestado como actores asociados a esa queja pero lo hicieron públicamente pues responderemos públicamente y siempre atentos a ellos individualmente o a través de la Federación Nacional de Departamentos pues a discutir y a establecer los temas lo importante es aprovechar este escenario para recordar es que el DANE ha establecido esta metodología no por favorecer o desfavorecer a alguien es decir no hemos buscado efectos en esta medida hemos buscado actuar por objeto es decir cumplir lo que dice la ley la ley está escrita así y así estamos actuando doctor Juan Daniel Oviedo director del DANE gracias por estar con nosotros en la W y sigue la W después aguantaría otra clase no hay muchos temas estos son clases magistrales además bien y además un dato para finalizar Bolivia y Colombia son los países latinos con la mayor tasa de pobreza según la CEPAL gracias Andrea doctor Oviedo gracias bueno a ustedes y muchas gracias por este espacio para aclarar esa variable tan importante para la política pública hacemos una pausa sigue la W en la W comenzó la Navidad caracol por ser que la gente